Yo te puedo asegurar que a mí me han comido el coño tan mal que ha sido de denuncia a la policía directamente. O sea, yo hay veces que es que no me puedo creer, que por mucho que yo esté fingiendo o tal... Pero que eso se nota, o sea, quiero decir... ¿Cómo puedes pensar que me está gustando? ¿Me estás lamiendo la ingle, hijo de puta? O sea, eso ni siquiera está ahí. Hombre, claro. Hombre, a veces me lame la ingle y yo voy, ¿eh? Yo juego ahí fuerte. Pero, 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 bueno, te entiendo, te entiendo. O sea, a ti no te va... Tema ingle, no. Pero que quiero decir, o sea, yo que me he comido coños. Hablando con autoridad... Hablando en plata, como Melendi. Estando en los dos extremos. En la boca y en el coño. Estando ahí, el coño responde. O sea, quiero decir... Sí, claro. No es que te esté conversando una cosa muy extensa, pero tú notas que eso te está diciendo cosas. Entonces, ya no solo lo que sale, sino en plan, cómo se mueve, cómo se cierra, cómo se abre. ¿Tú qué te crees? ¿Que eso es porque se mea o algo? No, coño. O sea, que hay que saber leer las cosas. Pero si estás a tu puta bola lamiendo una rodilla, pues claro, no se puede. Pero luego se van a casa y dicen, ¡buah! Sí, sí, le dicen increíble. Yo recuerdo, no con comida de coño, pero sí con una masturbación de estar en la feria de mi pueblo, morreando con un chico que me gustaba, yo que sé, que tendría así 14 o 15 años. Entonces me puso la mano en la entrepierna, pero rollo, ya no amasando pan, sino, no sé, como intentando hacer un agujero, uno nuevo, pero por encima de la ropa, además. O sea, era una cosa como de... Que te quería meter el vaquero ya así, para adentro. Era como una pinza, o sea, era como pinzando y apretando, intentando introducirme, como penetrándome su dedo con mi pantalón y mi ropa. Entonces yo estaba como, ¿por dónde empiezo? O sea, ¿por dónde empiezo a explicar si es que soy capaz de decir algo? Y entonces hay un momento que le digo, ya, ya, me dice, ¿ya has llegado? Y yo, sí, sí, sí. No sé a dónde, pero está claro que en mi sitio he llegado. Aunque solo sea a la mierda absoluta, pero he llegado muy dentro, muy dentro, como el vaquero dentro de mi coño ahora mismo. Madre mía. Pero de verdad es que no sé, no sé poder, los que oigan no lo verán, no sé explicarlo gráficamente. Es que se habrá mirado algún tutorial que se habrá ido al locutorio a ver cómo masturbar. Porque estábamos hablando de antes del 2000, o sea, que ahí no había tampoco tutoriales. Ahora manda una carta a lecturas o algo así, a ver si le responden. A mí esto de lanzarse, yo no sé vosotras, pero yo, por lo menos cuando iba a hacer cosas, nunca fingía que sabía hacer algo. Yo podía fingir que estaba disfrutando, pero no iba como rollo, vea una polla, empezaba, se van a enterar aquí, voy a hacer un muñeco de barro increíble y les va a flipar. ¿Sabes? Soy ghost. Un globo, un perrito, un globo. Voy a chupar esta polla soplando que verás tú qué gusto le va a dar. No, o sea, no iba como a muerte fingiendo que lo sé hacer todo, sino como iba un poco prudente, ¿no? Como empezaba por aquí. En plan de, sí, mirando. No sé, ¿no? Sí, como un poco analizando el terreno para ver cómo maniobraba esta situación, ¿sabes? Hombre, claro, imagínate, ¿no? Pues llego y yo le agarro los huevos y empiezo a hacerle lo mismo, ¿no? Este masaje. Un squeezy. ¿Tiene nombre? No, se lo está inventando. Sí, me hacía gracia que se llama squeezy. A ver, seguro que tiene nombre. Se llama. Yo lo desconozco, pues, y voy ahí, ¿no? Como, como, o apretándole el glande, tum, tum, tum. Sí. Madre mía. Pues a lo mejor destrozó a la pobre persona. A lo mejor le salió la sangre por la cabeza, no se sabe. Claro, pues que, pero ¿por qué van tan a saco? O sea, porque encima se creen que saben lo que están haciendo. Yo también te digo, yo he hecho mamadas horribles, también lo tengo que decir, porque soy malísima. ¿Sabes lo que pasa? Es como cuando... Pero no te gustan. ¿Sabes lo que pasa? Es como cuando tú ibas al colegio y no eras muy buena en mates porque no te interesaban. Pues esto también me ha pasado lo mismo. Y era como que me han intentado enseñar, y de hecho tengo una relación de 10 años prácticamente, en la que... ¿Así con quién? Pues con una persona que, pobrecito mío, bueno, pues no la ha pasado muy bien en ese sentido. Me ha intentado enseñar, pero yo sinceramente no soy la mejor haciendo eso. Vamos, que eres una vaga de cojones. Y además que tengo mucho diente. Yo siento, ¿sabes? Uy, que eso no se puede arreglar, ¿eh? No se puede, tío. Yo me niego a que me duele la mandíbula. O sea, dice N punto, que digas N punto, por lo menos. Ah, N punto, sí. Claro, no, sí. Y soy mala haciendo eso. Yo no me interesa. Ay, os digo una cosa que a mí no me gusta, que es un poco... Que no me gusta en general. O sea, como que luego hay momentos que sí y que he disfrutado muchísimo. Sí. Pero a mí no me gusta en general que me coman el coño. Guau. ¿Qué? Yo no puedo comentar esto. O sea, rollo, pienso, estoy con un pavo que me flipa y va primero a comerme el coño y es como esperar... O sea, no. No, pero es que vamos a ver... No, no, pero estoy con un pavo con el que he follado 400 veces y va a comerme el coño y es como... A lo mejor no es por donde hay que empezar. Para mí no es por donde hay que empezar, desde luego. Sí, no es como el appetizer, ¿no? Para nada. Para nada. Para el mejor primer plato. O sea, yo a lo mejor ya he estado follando, ya he sentido como el cuerpo, ya sé como... Está calibrado eso. Sí. Y entonces, a lo mejor, pues ya que estoy excitada, o sea, para mí, el más preliminar para mí, que esto ya tampoco existe, pero como de inicio, prefiero follar. Porque me pone mucho más que me coman el coño. Bueno, hay gente para todo. Habrá que respetar todas las opiniones. A mí es que... Yo no la respeto. A mí no me gusta follar. A ti no te gusta follar. A mí ya no me gusta nada. Entre todas es como que hacemos una persona funcional. Pero bueno, pero sí que os gusta que os coman el coño. Hombre. Ah, no, pero a mí sí me gusta follar, ¿eh? Quiero decir, yo no voy en paz con esta persona. Yo creo que es que yo no... Bueno, es que follar también es que te coman el coño, quiero decir. Claro, por eso. Pero bueno, penetración o no penetración. Yo, bien con la penetración... Mal con eso. A lo mejor es que me lo hicieron mal durante muchos años, ¿eh? Yo no quería decir este tema. No, pero sí que me lo han hecho bien, porque yo ahora me lo paso pipa cuando pasa alguna vez. Claro, pero en otro orden... Pero que no es algo que tenga la fantasía, ¿sabes? Que a lo mejor estar hablando con un tío y lo primero que te piensa es, guau, me muero porque me coman... Ya, sí. Y yo no, yo no estoy pensando... Me gusta que te cortes para decir polla, pero no coño. Coño que lo estamos diciendo, como al final de cada frase y ahora has dicho que te coman la... Bueno, ya sabes. Bueno, sí, pues estaba pensándolo. No sé, me he estado mirando como... Sí, sí. Empezaba a visualizarlo y por eso me he callado, pero no por vergüenza, que yo digo polla todas las veces que quieras. Hombre, claro que sí. Todas las veces que haga falta. Oye, y el tema masturbación, que también lo das en tu canción, en plan como lo de... Sí. O sea, que yo... Bueno, yo he ido a un colegio, lo puso otra vez. No lo había dicho en este programa. Claro, te hacen sentir muy culpable. ¿Vosotras cómo vivisteis esto las primeras veces? O sea, la primera vez que te tocaste la pepa, Zara. ¿Cuándo lo descubriste, sobre todo? Yo también, súper pronto. Claro, no sabía que era masturbarse. O sea, le tendría que preguntar a mi madre, pero a lo mejor eran siete años o seis, porque te rastriegas con algo y dices, ojo, esto me gusta muchísimo más que ver las tres mellizas. Sí, hombre. Vamos, ¿dónde va a parar? Yo me rastregaba con un oso que tenía un morro, un oso de peluche que tenía un morrito así con la naricilla. Claro, y estaba dura. Sí. Pero claro, yo ahí flipaba, porque aparte la masturbación parecía como que había que meterse cosas por el coño. Y yo decía, a mí esto que me metan cosas no me interesa. Ahora ya sí, como veis, pero entonces no, por supuesto. Y era como yo, con el rozamiento este, estoy aquí súper feliz. Yo con las esquinas de los muebles no me había dado cuenta de que si estuviese como más mullido, habría sido menos jodida, la verdad. Pero bueno. No tendría cicatrices ahora. Ahora mismo, follar con personas me parece una mierda. O sea, echo de menos el pico de la mesa. El furniture. Es que, de verdad. Yo jugando a los sien me ponía cachonda, mueblando la casa, diciendo, toma, para mí, para mí, para mí. La sala del sexo. Toda la casa de Carlos Los Picos olía al coño. Hombre, y mi madre, por favor, deja de follarte a la nevera, pasa para allá. Pero yo creo que sí. Pero yo me sentía culpable ya. Yo no sabía que era exactamente una, que era si tenía nombre o no, pero sí que ella me sentía culpable, porque obviamente ya iba, tenía cultura, educación religiosa, intubía que era algo que estaba mal, y me masturbaba mucho, porque tenía como orgasmos súper rápidos, entonces a lo mejor era como rollo, oye, estoy aburrida. Pues ya. O sea, ¿no? Como que era de cero a cien, en diez segundos, y podía volver a masturbarme al minuto. Entonces era como una cosa que podía hacer. Entonces yo recuerdo rezar diciendo, te prometo Dios que mañana solo me masturbo veinticuatro veces. Me encanta. En lugar de a lo mejor treinta, que era lo que venía haciendo. No, no, la media. Y yo intentaba como reducir la media, si estaba ahí. Intentaba reducirlo, porque era como que quedé de declaraciones hoy, ¿eh? O sea, subiendo ya todos mis titulares. Pero sí, pero pensaba, joe, porque si es algo que puedo, que me da placer, que no molesto a nadie, que estoy sola en mi habitación, que aparte lo hago ultra rápido. O sea, no es como que necesite veinte minutos de concentración, sino que es como, pues ya no estoy. Claro. Luego con los años ha sido cada vez más, ha sido al revés. O sea, cada vez he tardado más. Fíjate. Sin embargo. Hombre, claro, es que gastaste toda la pila a los seis años. Eso luego lo pensé también. Dije, a ver si tú... Que llevas de vuelta. Yo creo que también, había momentos en los que me sentía mal por eso y decía, a ver si esto me lo voy a gastar. Porque esto yo no sé para cuánto tiempo dura. Porque esto... Se lima la pepitilla. Claro, a ver si me voy a gastar. Y cuando me confesaba que iba a misa, bueno, cuando hice la comunión y todo, obviamente, en la lista de pecados que tenías que llevar para quemarlos luego allí y poder estar libre, para tomar la primera comunión, estaba... Me tocó mucho por las noches. Especifiqué por las noches. Bueno, por ocultar un poquillo, ¿no? Porque por el día me tocaba menos, ¿no? Porque por el día tengo cole por la mañana. Por el día estaba más ocupada. Por el día tengo muchas cosas que hacer y no siempre me da para ponerme ahí, pero... Claro. Pero me tocó mucho por las noches. No sé si recuerdo escribir esa frase, pero aparte había que escribirla como intentando hacer una letra muy guarra que no se entendiera. Como yo, que era una guarra por masturbarme tanto, ¿sabes? O sea, era como... Me sentía como... No sé. Aparte, obviamente no lo podía hablar con nadie hasta que lo hablé con mi mejor amiga. Claro, porque entre amigas tampoco se hablaba. No, no lo había hablado. Los tíos sí que hablen de, ah, me he cascado cuatro manolas, no sé qué, tal, cosas así. Sí, es verdad, claro. Pero nosotras... Bueno, los chicos quedaban para tocar. Que jugaban a lo de la galleta. Esto. Pero que eso es un... Una guarraba. Que la galleta... Eso es una mentira. Bueno, me lo han contado, porque claro, yo de momento no tengo esa puntería. Como que quedaban en círculo... Qué asco. Tiraban a la galleta y el que... ¿El que se corría al último? Creo que el que se corría al último. Espera, enar como corresponsal de este tema, ¿qué? El que no se corría, se comía la galleta con lo de todos. Tosta rica, choco guay. Pero eso... Qué puto asco, Carolina Iglesias. Pero eso no está bien. No, por supuesto que no. No, eso está fatal. Pero yo, o sea, sabía que la gente hacía... O sea, que soy yo para juzgar. Hacía eso. Claro, que me masturbaba 24 veces al día, pero... Lo de 24 veces es una exageración, ¿no? No lo sé. Pero es que tú... ¿Qué quieres creer? Era bastante. ¿Qué te parece? A lo mejor en el 6. Yo quiero soñar que sí. ¿12? ¿100? Venga, va. Vamos a dejarlo. Pero tío, que de pequeña no teníamos nada que hacer. Yo ahora, porque tengo mucho lío, si no... O sea, no estoy haciendo el programa, pero si estuviese en mi casa todo el día, me tocaría más. Absolutamente. Hombre. Es verdad, yo tengo muy poco tiempo ahora. Claro, o sea, nos tocamos menos porque hay menos tiempo físico. Porque, a ver, ya en el transporte público es ilegal, por ejemplo. Eso me alegro. Sí, totalmente. No es necesario. Y aunque sea ilegal, la gente lo sigue haciendo. Parad ya. Hay señores que lo hacen. Guardad la pichurra para adentro. Sí, bueno. Bueno, yo qué sé.